¿Y qué hiciste? Se está metiendo todas las toallas aquí. ¿Las vamos a comprar todas, Hickson? No. Hay que ponerlas bien acomodadas, ¿por qué? Bien acomodadas. Estamos en el restaurante. Aquí está Angie. Viola, Lee. Anda dormidito. Cuéntate. Eso es un mirachido. Wow, se ve grande. Mira lo que se va a comer. Se ve rico. Está spicy. Es. ¿Te gusta sushi? Mamá. Mira ahí, salsa de pureza. Me gusta. Me gusta. Esto es para mí. No está haciendo nada. ¡Oh, mira! Y también, ¡snapé! Y también, ¡snapé! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! Mira, el mochile. Ya no lo acabamos todo. ¿Estás feliz? ¡Anny! ¡Anny! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ah, me lo chicojate! ¡No, mamá! ¿No te has toman chiponi? ¡No! Hola. ¡Buenos días! Estoy empezando a cocinar. Si hay chico, les fallamos en tope y le entregan lo que me llegó. Miren, 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 miren. Me llegó este que lo pedí. ¡Anny! Y llegó en 12 años. ¡Anny! Andy es para grabar con el teléfono, eso es así, tiene esto para poner aquí el teléfono, esto, el de este para tomar fotos, y vamos a ver cómo se saca esto, eso es así, y miren Andy ya quiere ese, piensa que es un juguete, Dani, dile hola a todos, y así es, como es, trae su control, y es nomás pruebo así, pero sí, 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 este se funciona, nice, nice, para grabar ya, bien los videos, miren, que hace más de Andy, a ver, vamos a mostrarle a la gente, cómo se hace esto, wow, y ahora, hoy estamos a miércoles 8, ¿qué están haciendo ustedes miran y siempre se quita los zapatos siempre se los quita y siempre se quita las sacs no les gustan las cárceles y están viendo frozen creo que es la segunda movie es como un dos movies como un este otro capítulo de la historia como no sé si hay otra movie pero hay una de cada vez es una partecita de esta y luego va a salir la movie de cómo está dando sí químico aquí meli haciendo otra vez el paso este es de 100 le gustan mucho los los de rompecabezas esas son de 100 piezas y ya lo hizo como unas 10 veces y la hace otra vez y ahora no fue a la escuela porque tengo una tos está haciendo mucho afuera moquitos verdad gripa y a ver si no te sale sangre porque siempre te sale sangre cuando no se enferma verdad ya le pusieron la flusa ya le pusieron a dónde y suscita cuando vimos a chica le la mano dos flip shots no nomás se pusieron una te acuerdas que tú dijiste no 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 flusa y quien se manda escapando acá afuera que se puso ya se va para allá frijolitos y café que ya se enfrió Me gusta frío Y el café de Andrés Acá está Mira que fuerte se ve Pero es nomás con agua, no con leche Y miren, acá puse mis cositas Azúcar, café, té Ese que me lo dio Catherine ¿Por qué me gusta? Me gustó Es de un anime No sé de qué anime es, pero I like it Sí me acuerdo de cuál anime, pero no sé cómo se llama Ese es para el Para que tomes Como sake ¿Qué andas tú con eso? ¿Qué andas tú con eso? Miren Vamos a arrancarle la cabeza a Andy Arrancarle Quiero cabezas de Andy Quiero cabezas de Kimberly ¿Qué andas tú? ¿Qué andas tú con eso? Me alcanzó otra cabezana Ahora, ¿qué Iberio? ¿Qué andas tú? cinco 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 tres libras cualquier sangre verde morado morado y es que no crezca sus sus bebés y así correcto cuando tenía vamos a ir a recoger a saúl mira ahí está una crow un pájaro? quién es el pájaro? su nombre es el crow no los toques Itzel, apenas los pusieron allá, allá, allá tienen comida eh allá están están preguntando que si por qué le cortan la colita de Itzel es porque unas personas les gusta la colita cortada de los perritos pero les duele mucho ahí una colita ahhh aquí están haciendo niños traviesos ahhh que treasure que nada una, dos, tres tres venga venga aquí está Andy yo fui a la tienda con Andy a comprar camarones y voy a hacer un ceviche ha sido huachile limones cepinos una cebolla y también trajo esto esto para Kimberly ese para el pecho está muy bien porque le ayuda mucho a respirar yo aquí tengo el camarón los tomates los voy a partir André está abriendo su regalo que le compres wow wow eso eso tienes que ir a la tienda a regresar el otro, ¿verdad? si wow no 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 pero ya tiene batería, ve tiene como 35 ¿cuánto costó? costó a a mil creo al fondo se encosta mucho mira ella se sucio es esa mi madame? es esa mi madame? es esa mi madame? yo qué? es esa mi madame para la escuela? ah mía, ando limpiando así es un cochinero de pines ahí he's taking me oh y vamos a ver a stranger steen como se llama? a stranger steen? mami? algo así está en netflix le encuentra con kathleen kathleen está aquí pero no quiere que la enseñe porque pues luego me va a cobrar a mi todavía no me pagan a mi todavía no me pagan se le puedo dar 25-10 mami 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 mi manager dice que no puedo aparecer en el video ¿qué es mami? ya no más tus piernas que está moviendo oh no ya se lo comieron the fire, the fire the fire no